El Circuito Provincial de Cádiz BTT XCO 2023 comenzó en la jornada matinal del domingo 22 de enero en la localidad de Medina Sidonia. Allí se celebró con organización del club Las 60 Pulsaciones el sexto Rally Ciudad de Medina Sidonia, la primera de las cuatro pruebas que los ciclistas tendrán que afrontar en su camino por conseguir los títulos de campeones de Cádiz de la modalidad olímpica del BTT para el presente curso. A esta primera gran cita de la temporada acudía la ciclista sanroqueña Tara Jiménez Aguilar que desde hace unos meses fichó por el equipo Gakosur Racing Team de la localidad gaditana de Villamartín y quien ha iniciado su concurso con éxito este nuevo periplo llegando a meta en segundo lugar en categoría junior por detrás de Alba Fernández del equipo de José Manuel Moreno Periñán. Tras esta cita sidonense llegarán las del puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera y Jerez de la Frontera. La siguiente prueba en el calendario ya tiene fecha será el décimo Rally Club Guerrero Bike del 25 de febrero en la zona de las Beatillas en el puerto de Santa María siendo además la primera cita de la Copa Andalucía con inscripciones que darán comienzo a partir del 25 de enero.